Música ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo estoy super feliz del video de hoy Para todos los que no me conocen, mi nombre es Ana Gaitán Me voy a conocer con Pintor Notes Y bienvenidos a un nuevo video Como lo pudieron ver en el título de aquí abajito Lo que vamos a hacer hoy es que les voy a enseñar como hacer lettering Yo no soy una experta haciendo lettering Pero les voy a enseñar lo que yo sé y cómo lo hice para aprender Pero antes de comenzar me encantaría que te suscribieras Si te gusta este tipo de contenido, bullet journal, apuntes bonitos Así que sin más preámbulo, ¡vamos a comenzar! Primero lo que les voy a enseñar es más que nada teoría básica Entonces yo agarré mis plumones, mis estilógrafos Y les voy a hacer un apunte bonito Y mientras yo voy escribiendo así todo en cámara rápida Les voy a mostrar lo que dice Y les voy a enseñar cada uno de los conceptos Creo que es muy necesario saber esto Y vamos a empezar con ¿Qué es el lettering? Bueno, el lettering es el arte de dibujar letras Este lo podemos borrar, bocetear, corregir, añadir Y volver a dibujar hasta conseguir la letra perfecta Mucha gente la confunde con la caligrafía Y también con la tipografía Las diferencias entre el lettering, la caligrafía y la tipografía Bueno, la caligrafía es el arte de escribir letras Este se relaciona más con la forma de escribir Y el resultado final suele realizarse en uno o muy pocos trazos La tipografía es el arte de diseñar las letras El lettering al ser dibujado cuenta con un valor más artístico En donde la armonía y la composición toman mucho protagonismo Bueno, cuando tengamos así de que no tengamos un pincel O un plumón punta pincel Lo que podemos hacer es un Faust lettering Que es imitar los trazos delgaditos y gruesos Que es lo que nosotros antes conocíamos como fake lettering Hasta ahorita me estoy enterando que se llama así Bueno, entonces vamos a tomar nuestros plumones Les voy a enseñar con un estabilo Con un Pixquik Con un Cross Art Con un Crayola Super Tips Con un Crayola de los lavables Con un estilógrafo Con una pluma Y con un lápiz ¿Cómo es que yo haría lettering? Bueno, primero quise empezar por los que yo les recomiendo usar Si son principiantes y apenas van a aprender Que son los Pixquik Los Crayola Birdline O los Cross Art Que serían la sustitución de esos De hecho venden también una como Una sustitución a los Crayola Super Tips De los Cross Art Bueno, entonces aquí les estoy enseñando la punta Como es grande la punta Que eso nos sirve bastante para Hacer el lettering sin que se maltrate Y aunque mis marcadores Y aunque mis marcadores Los Cross Art Ya están maltratados Pues aún así los puedo usar Para hacer lettering Aquí les enseño la diferencia Entre un Crayola Pixquik Y un Crayola Super Tips Como ven la punta es más grande Y pues el Crayola Super Tips Es más Como que más para Que se podría Arruinar la punta Si no sabes bien usarlo Y yo les voy a enseñar Cómo hacerlo con un Pixquik Y de preferencia Yo les recomiendo los grandes Porque con esos Yo no puedo escribir muy bien De hecho batallé Para hacer esos Hay que recordar Lo básico de lettering Para arriba delgadito Para abajo grueso Para arriba delgadito Y para abajo grueso Que es algo que Que pues vemos en todos lados Nos dicen Los trazos deben ser Para arriba delgaditos Para abajo grueso Entonces aquí yo Les voy a enseñar Algunos de los ejercicios Que yo les recomiendo Para que aprendan a hacer lettering Que es Así que es como un Como una U Como una U Como una O Como una L Y ahorita que Ahorita que les muestre Los ejercicios Que yo he hecho A lo largo del tiempo Van a ver Cómo Yo también Uso los de triangulito Y así Ahora les voy a enseñar Cómo yo haría lettering Así se los voy a enseñar Así de cerquitas Para que puedan ver El movimiento de mi muñeca Y puedan ver Más o menos O sea Cómo se hace Cómo es que acomoda el plumón Bueno Aquí como pueden ver Así está como que Más del ladito Para que puedan ver El movimiento del plumón Entonces Lo que Hago es hacer eso Creo que No sé Cómo explicarlo Pero se puede ver Cómo lo hago Ahí pueden ver Cómo muevo Mi Mi plumón Entonces Cambié de plumón Para enseñárselo Cómo yo Pues lo haría Vean cómo Muevo mi mano Ahí estoy haciendo una B Vean cómo yo muevo mi mano Bueno no es como que Haga el gran movimiento Porque Estos plumones Se me acomodan Muy bien Para hacer lettering Pero Si son Plumones De punta pincel Sí como que Tienes que hacer Más movimiento Ok Ahora les voy a enseñar La letra A O sea La misma letra Con cada uno de los marcadores Aquí estoy con el Pixquik Para que vean Cómo más o menos Hago Cómo queda Con cada uno De los marcadores Ahora Acá estoy con El Cross art Como ven Pues no hay como que Mucha diferencia Porque pues Esos tienen punta igual Acá estoy con un Crayola Lavable Que es con los que Yo practicaba antes Ahí pueden ver Y acá con este Se puede hacer Lettering Más chiquito O sea no tan grandote Como con los otros Por eso no gustan a los otros Y acá con un Crayola Super tips Como pueden ver Se nota Un poquito la diferencia Porque el Lavable ya estaba Maltratado Ahora Vamos a tomar El de punta Diselada Ahí se puede ver La punta Y muchos dicen Que batallan un montón Para hacerle Lettering con este Pero Yo no batallo tanto O sea creo que He batallado Más con otros Entonces Ahora con Una pluma Acá lo que hice fue Acercar la cámara Y miren Cómo le hago No planes O sea no presiones Presiona No presiones Presiona Ahorita les voy a hacer Unas tomas de lado Para que se alcance A apreciar más Pero o sea Ahí si se alcanza A ver que si se nota Un poquito No presiones Presiona No presiones Presiona No presiones Acá Ahora les voy a hacer La prueba Con un estilógrafo Entonces lo que hice Fue tomar el estilógrafo Y No presioné Presioné No presioné Presioné Ok Aquí si hay que tener cuidado Para no quebrar la punta Pero pues Si se alcanza a notar La diferencia De los trazos Para el lápiz Necesitamos que el lápiz Tenga como que Una punta más Finita Y lo achatá Vamos a hacerle Como una tipo Punta como cónica Rayando mucho 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 Que quede una punta Muy finita Al principio Y luego que queden Como unos laditos Más gruesitos Aquí les enseño Podemos apreciar Lo que me refiero Aunque también Lo pueden hacer Solo de un lado Para que sea como Un punta Biselada Aquí Para que vean Que se puede Ahí Ahí ya ven Para arriba Ahí como pueden ver También se puede hacer Lettering Con un lápiz Y algo que me faltó Hacer Y que me acabo De acordar Es que no les enseñé Cómo hacer Fake lettering Bueno es lo mismo Simplemente Apréndanse las letras En cursiva Y luego acuérdense Que cuando va Para arriba Es delgadito Y que cuando va Para abajo Es grueso Entonces tomen Su plumón De punta bala O de lo que quieran Este Tómenlo Y Háganle el trazo Más grueso O sea Agruécenle El trazo Y pues Se me pasó No sé por qué Y como ven Aquí les estoy Enseñando Todos los materiales Que yo usé Y con todos Pude Entonces Eso fue lo único Que me faltó Hasta con los colores Se puede Acá lo que voy a hacer Es que vean Van a ver Cómo le hago Así de lado Para que puedan ver Con el marcador Lo que hago Es hacer esto Muchos hacen De manera diferente Lettering Con este Y esta es la manera Que a mí Más se me Facilita Hacer el lettering Con estos tipos De marcadores O sea Con los que tienen Las puntas Así Pero he visto Que a mí Nos le hacen Muy raro O sea Le hacen Muy diferente No sé No lo entiendo Muy bien Aquí Les voy a poner Rápido Las indicaciones De dónde va Para arriba Y de dónde Va para abajo Y así fue Como me quedó Esta letra Para que vean Ahora Lo que voy a hacer Es tomar Mi Mi Cross art Y voy a Hacer también Una letra Para que puedan ver Miren Ahí ven Para arriba Para abajo Y a mí Se me facilita Mucho hacer Lettering Con punta pincel Pero no les voy a mentir Hay letras que no me salen O letras que nunca uso Acá les pongo Como lo hice Con un plomo De Crayola Super tip Entonces aquí ven Me quise una Una H Ok Ahora les voy a enseñar Cómo De ladito Cómo hacía Lo de la pluma El lettering De la pluma Y Como ven Ahí lo estoy haciendo Y solamente es Presionar No presionar Y acá es lo mismo Es Subir y bajar Subir y bajar Y aquí pues En el lápiz Por como está la punta Prácticamente Pues se ve Se hace muy fácil Y aquí Se puede apreciar Bastante Que con el lápiz No O sea Yo voy a empezar A hacer lettering Con mi lápiz Bastante Aquí les estoy enseñando Los ejercicios Y quiero que vean Que yo Durante Desde Desde abril A agosto Del año pasado Yo estuve haciendo Sus ejercicios Miren No les miento Eso tiene ya Bastante Como ven Ese era mi antiguo Bullet Journal Y como ven El primer ejercicio Se me pasó Decírselos Pero ese también Háganlo Aquí se pueden Dar una idea También las letras Las hacía Todas Y Y pues como pueden ver También hacía ejercicios Para aprender Hacer la letra bonita Y así Y ahí pueden ver Como hacía bastantes Ejercicios Eso los hacía Con plumones Que ya estaban Un poco maltratados Y No era el único Cuaderno que tenía Pero no encontré El otro Ok Ahora les voy a enseñar Mis apuntes O sea Les voy a enseñar Así O sea Vean mi lettering Que feo estaba Estaba bien feo En ese tiempo Yo tenía unos plumones De punta pincel No les voy a platicar Que pasaron con ellos Pero Bueno Yo tenía plumones De punta pincel Y o sea Mi lettering Que feo estaba O sea Veanlo Ese es de Septiembre del año pasado Y Ay no 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 Que feo No En serio Que feo No 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 Esos eran unos plumones De punta pincel Que me prestaban Y No Que feo Ay no 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 Es horrible ver eso Para mí Pero es bonito También es bonito Porque Digo Ay He mejorado bastante Porque No O sea Ven eso No 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 O sea Que no Que es eso No Ayuda Ay no vean eso Ese también es de la misma fecha Ese Es de Es de hace dos años Era Cuando yo estaba en tercero En septiembre del año Antepasado No Ya 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 me dio mucha pena Porque que uso Miren eso No 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 Ahora vámonos con uno Donde ya había hecho ejercicios Que es ese Miren Ese se ve más decente Porque es de agosto Del año pasado Y Se ve decente Y ese sí me gusta Para que vean Y ese también Ese lo hice con Un Estabilo Y Para que vean Que sí me gusta Ay no es de agosto Qué rollo Es de julio Ah no es de junio Bueno Como pueden ver Como que tampoco lo hacía tan bonito Pero pues sí estaba bonito Y aquí Mi falla de toda la vida La E Odio hacer la E Porque me sale muy fea Y pueden ver que yo hacía como que hand lettering Aquí les voy a dejar la definición en un lado Así como les voy a dejar más adelante Las definiciones de De cada uno De los tipos de De lettering Que se me olvidó enseñarles Jejeje Bueno pero vienen en el aponte En el aponte que les voy a poner en un lado Porque no digan Porque se me olvidó Ay como ven Ese también es como de De junio Ese ya también es de julio Ah no es de julio Eso es de julio Y miren Cuando empecé a hacer bullet journal Hacía aquí O sea no 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 Aquí si pueden ver algo decente Aquí está la punta que hicimos ahorita Este que dije Balance de cercanteo También Ahí puse fake lettering Que hice lettering Por más arriba Y Esos sí me gustan Esos sí me gustan Y ese es el que andaba buscando Como ven La E todavía no me sale bonita Pero me sale mejor que antes Es la letra que más odio en lettering No sé hacerla La E mayúscula La E minúscula Está re fácil Pero Ay no 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 que No 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 Yo no puedo con esto O sea no 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 Entonces ya pues Esos ejercicios Los estuve haciendo Por el tiempo que les dije Que fue de abril a agosto Más o menos Y ya después Como que lo único que hice Fue hacer apuntes Usando lettering Y así fue como fui aprendiendo Poquito a poquito Practicando siempre Y luego tuve bullet journal También estuve practicando ahí Ahora lo que voy a hacer Es hacer el abecedario Este abecedario Se los voy a dejar En mis historias destacadas Voy a tratar de hacerles Un documento con él Para que ustedes lo puedan imprimir Y recrear las letras Al final les voy a dejar Aquí arribita Una letra que Escribí mal Que fue la Z La Z yo En minúscula Nunca la escribo así Pero donde la estaba haciendo Muy rápido Se me olvidó Cómo era la Z Entonces aquí les voy a dejar Una fotito arriba Cómo es que yo En verdad la hago Y así fue como me quedó Como pueden ver Algunas letras pues Tienen terminaciones Diferentes y así Y ustedes pueden jugar Con las terminaciones De las letras Para que les gusten más Y a mí me encantó Pero aún sigo frustrada Por esa Z Que se las voy a agregar Para que vean Que yo no la hago así Bueno Y así fue como me quedó Ustedes pueden buscar En Pinterest Algunos abecedarios Para que se puedan Inspirar Cómo hacerlas Y así Recuerden que les voy a dejar La plantilla aquí abajo Y el apunte También se los voy a dejar La foto Para que Si quieren copiarlo O como quieran Y fue una manera Bonita y práctica De aprender esto Espero y les haya gustado Muchísimo este video Y si fue así No olviden de darle Like Suscribirse Y compartir Recuerden ir a seguirme A todas mis redes sociales Que me encuentran Como ArrobaPintorNate Y nos vemos En el próximo video Adiós A, B, C, D, E, F, G Chau 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 ¡Suscríbete al canal!